Uy no hermano, porque tenía que ser en Osaka, en verdad querían hacer sufrir a la comunidad Hola y bienvenidos nuevamente a otro grandioso video, ya saben mis hermosos corrones Estamos aquí de vuelta en la zona 9, empezando lo que se sería con 3 grandiosos eventos que hay que tocar Nombre, 2 cacerías de vehículos, una de esas cacerías exclusivas y lo que es el grandioso Grand Prix del Ferrari 290 y algo, verdad ya se me olvidó, pero no se preocupen ahorita vamos a checar cada uno de esos vehículos Yo creo que primero deberíamos empezar con el vehículo de cacer exclusivo Por el hecho de que muchas personas se han de preguntar, oye AdMega, ¿y realmente vale la pena comprar lo que es el pasar de temporada solamente para participar por este vehículo? Bueno, ¿saben qué? Vamos a responder esa pregunta en este mismo instante Como el primer vehículo que vamos a checar tenemos aquí lo que es el Kepler Motion, vean eso, es un vehículo de rango clase B, rango medio bajo De velocidades máximas 338, aceleración 86, manejo 48 y micro 61 ¿Qué es lo que puedo decir? Viendo lo que son esas estadísticas que te va a hacer sufrir lo que es el manejo Bien horrible, pero a eso vamos a dejarlo para después Vamos a ver rápidamente cuáles son los colores que tiene lo que es este hermoso vehículo Tenemos que tiene lo que es un color azul, un color como es plata, ese es color bronce Tenemos lo que es verde, tenemos lo que es naranja Este morado a mí me gusta decirle lo que es el morado TBR Tenemos lo que igual que es como que un blanco perla más o menos Y tenemos lo que es un color rojo, ok Tenemos aquí igual lo que son colores personalizados Para que prácticamente lo pintes de los colores del arco iris que se te pegue la gana Vean, eso se tiene para moro vitonala, eso es bastante bueno No todos los vehículos lo tienen Y pues tenemos aquí lo que es un grandioso vinilo Que pues este vinilo fue obtenido digamos durante lo que es un pase de temporada Hace un tiempo atrás bro, hey, que hermoso se ve Pero Dios mío, ya es suficiente de ver lo que son las estadísticas Lo que es este en el aspecto de este vehículo Vamos a sacarlo para que vean lo que son las estadísticas Cómo se conduce, ¿verdad? A ver, vamos mi hermoso Kepler Motion Utiliza esa aceleración, hermano Vean eso nada más Ay, Dios mío Pero igual los porquerías coches que nos están ¿Por qué puse CPUs en esta carrera? Pero sabes que no pasa nada Vamos a seguir conduciendo lo que es este vehículo Ojo, vean Cuando damos lo que es un salto con el impulso de nitro Este vehículo alcanza lo que es la velocidad Tope casi de inmediato A ver, ¿cuánto es la velocidad? Digamos así, digamos, un moro normal 352, ok Como, como digamos ahí, punto de referencia Eh, 358 es la velocidad del Evo Spider Si es que igual no me equivoco Pero de todas maneras, corredores Estamos hablando de que el Evo Spider Es un coche de rango alto Y pues ese, bueno, rango medio alto Este vehículo es rango medio bajo Tiene casi la misma velocidad Pero, brother, donde siento que mayormente Se hace lo que es la diferencia Entre esos dos vehículos Porque uno dirá Ah, bueno, pues este vehículo tiene Casi la misma velocidad Entonces se ha de comportar Casi de mí la misma manera El multijugador No es cierto Aunque este vehículo tiene lo que es Una duración de nitro bastante promedio Para la clase B Y tiene lo que es una aceleración Bastante con China Donde falla bien horribles En el manejo Vean nada más como pierde velocidad ¡Hombre! Cuando tu vehículo baja Más de menos de 200 kilómetros por hora Cuando da lo que es un derrape Ahí ya sabes que algo está mal A ver, vente por aquí Da lo que es tu vuelta Vuelta por aquí ¡Ay, Dios mío! Vuelta por aquí ¡No, hombre, sí! Con este vehículo ¡Ay, da tu vuelta! Vas a estar sufriendo Pero re que horrible Al momento de dar Lo que son derrapes y curvas A ver, ya digo que toca manejar Lo que es el Keple Motion Lo que es un mapa técnico Para que sufra el vehículo Bueno, no solo sufra el vehículo Hasta yo sufro A ver, vente por aquí Con lo que es el hermoso impulso Sí, para que veamos Digamos, cada una de las estadísticas Siendo explotadas En este caso de este mapa Por el hecho de que vamos a perder Toda la velocidad en las curvas Pero esperemos ganarla de vuelta Con la aceleración cochina Y el nitro bastante promedio A ver, vamos a ver aquí Lo que es una vuelta Eso sí Cuando llegas a lo que es Una velocidad máxima Se siente bastante bonito el vehículo A ver, vamos a hacer aquí La prueba de la roca Prueba de la roca No, hombre, qué horrible Pierde velocidad Ay, por Dios Oh, corredores Para que vean que con este vehículo Lo vas a... Pero sufre Vean eso, bro Solo das lo que es un pequeño derrape Y el auto ya se quiere estacionar A ver, vamos a irnos por acá Cuando estás en línea recta No hay ningún problema Saltando de las rampas Te sientes feliz Porque ganas Ni ganas velocidad máxima Pero cuando tratas de dar un derrape Hermano Sufres horrible Considera que todos los vehículos De la clase B Que se consideran, digamos Competitivos para multijugador Son vehículos que tienen Ah, este No, quizás no velocidad máxima Pero que si tienen Manejo Tienen nitro Y tienen aceleración Bueno, aceleración Quizás no Pero, brother Por lo menos Nitro y manejo Vean esto Que horror No, hermano Vas a estar sufriendo Pero terrible Con este vehículo Si siquiera piensas sacarlo Para multijugador No, hermano Si es que las anteriores dos carreras No te dijeron nada Ahorita yo te lo voy a decir Entonces El aspecto Digamos competitivo De multijugador De este vehículo Simplemente no existe Porque quizás este vehículo Tenga lo que es Digamos La casi la misma velocidad Tenga casi la Bueno, de hecho Mejor aceleración Y tenga digamos Casi la misma duración De nitro Que los vehículos Topes de clase B Pero lo que destroza Mucho este vehículo Es el hecho Que no tiene nada De manejo O sea A la primera curva Como los otros vehículos Tienen las estadísticas Digamos similares En cuestión de Lo que es Pues la velocidad máxima Y todo eso Cuando venga Lo que es la O sea Te los vas a estar Digamos Casi casi Pegados a ti Entonces Apenas venga Lo que es la primera curva Mientras tu auto Desacelera 200 kills Vean eso Mientras tu auto Desacelera 200 kilómetros Por hora Nosotros ya dieron Lo que es Su derrape A 280 kilómetros Por hora Sin ningún problema Entonces El mayor Este Lo que más digamos Arruina lo que es El vehículo El Kepler Motion Es la velocidad Lo que es Es el manejo Entonces Mira Donde veo más probable Que vayan a utilizar Lo que es este vehículo En algún tiempo A futuro Me imagino Ha de ser en algún tipo De evento especial Que lo pongan Como requerimiento Entonces Si ya tienes El pase de temporada Pues son 4 estrellas Nada más Que tiene lo que es El Kepler Motion Entonces Veré una vez A sacarlo Aprovechalo Pero mira Si tu estás considerando Comprar lo que es El pase de temporada Solamente para tener Lo que es el Kepler Motion Porque dices Ah Es un auto competitivo Entonces Debo ahorrar Para sacar lo que es El Kepler Motion No No lo hagas hermano Para eso Invierte más En lo que es El Lamborghini Invencible Que es una mejor elección Que el Kepler Motion Pero pues Si ya tienes Lo que es O sea Te digo La razón principal Por la que debes De desbloquear Este vehículo Más que nada Es que si en algún momento Lo llegan a usar ¿Qué será? Para un sindicato Para algún evento especial Digo Es un vehículo De esos que dices Ah No lo voy a necesitar Y al final Si lo necesitas Dios mío Ya me tiene pasado Pero si Corredores Nada más Les doy Digamos Ese pequeño dato Sobre Tu decisión De si quieres Jugar lo que es Este evento Pues adelante Ahorita Yo creo que Deberíamos de hablar Acerca de la otra Casa del vehículo ¿Verdad? Avanzando con el siguiente Vehículo que tenemos Aquí en la lista Tenemos al Porsche 718 Que hay majete Cuatro clubs Vean eso Es un vehículo De clase 0 Rango medio alto La velocidad clásica 323 Soscelegación 73 Manejo 87 Y nitro 70 Que delicioso Este ese manejo A ver Vamos a ver Cuáles son los hermosos Colores que tiene Este vehículo Tenemos aquí Los aspectos oficiales Tenemos aquí Que es un amarillo Un azul Un rojo Un verde Y un color negro Nah Vamos a dejárselo Del color amarillo Vemos que igual Tiene lo que es Aspecto personalizado Ah ni me había dado cuenta Que el aspecto personalizado Le quita digamos Lo que es Pues el vinilo Digamos así Como que viene Por de fábrica Nah Yo lo prefiero Mil veces Con el mini vinilo Se ve precioso así Ay bro Es cierto Falta igual Checar lo que son Los vinilos Del Grand Prix Porque pues Ya saben Que este vehículo Salió en Grand Prix Entonces tienes aquí Lo que son Algunos vinilos Que puedes utilizar Con este vehículo En el caso Que vuelva a salir Lo que es su Grand Prix Pero ya suficiente De ver vinilos Vámonos a lo que es La carrera A ver vamos Mi hermoso Porsche En nombre Comparado con el Kepler Motion Que manejamos hace poco Esta cosa Se le ha de sentir Más hermoso Por el hecho Que tiene mejor manejo Este vehículo En términos de Digamos este En como se siente Digamos amabilidad Con el usuario Yo le digo así Más que nada Amabilidad con el usuario El Toast Drive Es muchísimo más fácil De conducir Tiene prácticamente Lo que es su mejor nitro Tiene lo que es Una aceleración Aunque ligeramente peor Pero aún así Es bastante buena Lo que le falla Es lo que es La velocidad máxima Vean eso 337 No hombre Te van a estar chocando Por detrás Haciéndole que Hey Avanza 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 Pues este vehículo No avanza Dios mío Es algo que debes De tener en cuenta Y para eso usarlo Que son algunas Otras alternativas ¿Verdad? Ay pero corredores En términos de Como se siente mejor Este Pues este vehículo Si se siente Mil veces mejor Se siente mejor Que el Kepler Motion Y aparte Ese vehículo Pues es gratis O sea Lo puedes sacar De Como se llama De su cacería Y no necesitas Tener lo que es El pase de temporada Entonces Ahí yo digo Aunque sea digamos De una clase Pues este Inferior Pero de todas maneras Si es de una clase inferior Entonces Es más probable Que este vehículo Te beneficie más a ti Si es que lo utilizas En lo que es La liga platino Entonces Mira Vamos a terminar Lo que es esta vuelta Probamos lo que es Un mapa técnico Para pues seguir explorando Lo que son las estadísticas Antes de llegar a lo que es Una conclusión Con este vehículo A ver Vamos a probarte Lo que es un mapa técnico Al fin Creo que voy a disfrutar Esta carrera Porque tiene mejor manejo ¿No hermano? Lo sufrí pero bien horrible Con el Kepler Motion Pero con este Por lo menos Reír A ver Da tu vuelta Que hermoso A ver Impulso de nitro Eso si corredores Vas a estar ganando Lo que son carreras En lo que son mapas técnicos Pero vas a estar sufriendo Bien horrible En lo que son mapas De velocidad máxima Bueno A estas alturas Es más probable Que te toque Lo que es un mapa Estén técnico Porque pues Mapas técnicos Tenemos lo que es El Caribe Tenemos Toscania Tenemos Osaka A ver La prueba de la roca La prueba de la roca Que hermoso ¿Vieron ese derrape? Ja 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 A ver Pero la verdad Si tenemos lo que son Más mapas técnicos De velocidad máxima Y de todas maneras Hay algunos mapas De velocidad máxima Que tiene lo que es Digamos como que Su sección Estén técnico Entonces Siento que este vehículo Te va a hacer más útil El multijugador Que utilizarlo Digamos No sé Para lo que es Este O sea Compararlo digamos Con el Kepler Motion Ay Dios mío La cámara de regar Bien horrible ahí A ver Impulso de nitro Vámonos así Sigue avanzando No hombre Y es un auto Que igual se defiende Bastante Por el hecho Que como tiene Lo que es un nitro Bastante bueno Pues simplemente Si es que alguien Se te quiera acercar Vean nada más Como toma Lo que son esas curvas Y como estaba diciendo Es un auto Que se defiende Por lo que si alguien Se te quiere acercar Nada más aprietas Lo que es el impulso de nitro Y ahí tienes más de 5 segundos Que te vas a estar defendiendo ¿Verdad? Oya Mega ¿Y qué pasó Con el aspecto competitivo Del vehículo? Mira Ahí te lo voy a decir Entre O sea Viendo lo que Haciendo lo que es Una comparación Entre estas dos casas Y cuál le debes Dar digamos Como que una prioridad Más alta Que una sobre la otra Digamos Considerando que tengas Lo que es el Passer Eventos Mira Yo te recomendaría Que le dediques Una prioridad Más alta A lo que es este vehículo Por el hecho Que tiene más estrellas Y pues aparte Necesitas lo que es Una llave Para desbloquear Lo que es este vehículo Este Porque realmente Viendo digamos Las situaciones En Asphalt 9 Es más probable Que este vehículo Te sirva más a ti En lo que es la clase C De lo que el Kepler Motion Te serviría a ti En la clase B Como ya había dicho Es más probable Que el Kepler Motion Lo utilicen digamos En algún tipo de evento especial Donde a lo mejor Te pida tenerlo No sé A tres estrellas O dos estrellas Mínimo Entonces no te digo Que abandones por completo Lo que es el Kepler Motion Pero si te digo Que utilices lo que es Este vehículo O sea utilices lo que es La casa de este vehículo Pues igual por el hecho De que pues no te está pidiendo Tener lo que es un pase de temporada Pues para sacarlo Digamos así Al máximo Aprovecha para sacar Lo que es su llave Y pues Te va a ser mil veces Más útil este vehículo Que el Kepler Motion Ya una vez Ya una vez que saques Lo que es la llave De este vehículo Pues dale Lo que es un tiemposito Digamos ahí Extra lo que es El Kepler Motion Y a donde lo saques Dos estrellas Una estrella Tres estrellas Digamos No hay tanto problema Con ello Digamos Yo siento que la prioridad Aquí sería lo que es El Porsche Cayman El Kepler Motion La prioridad Nada más sería Desbloquearlo Y ya con eso Si porque vean Ambas casas duran Exactamente lo mismo Entonces saben que Vamos a plantearnos Un escenario Bueno varios escenarios El primer escenario sería Yo no tengo ninguno De los dos vehículos A ninguna estrella No tengo ni el Cayman Ni a dos estrellas Ni nada Entonces Que es lo que me dice Ese escenario Que apenas recientemente Estás jugando Lo que es el juego Porque no alcanzaste A jugar el Cayman En lo que es el Grand Prix No sacaste ningún plano Entonces Que es lo que te recomiendo Que te hagas Lo que es la casa Del Cayman Hasta que saques El vehículo A las estrellas completas O sea Dórate lo que es Ese vehículo Porque si no tienes Lo que es ese vehículo Significa que tampoco Tienes lo que es Un buen auto de clase B Entonces No quiero que dediques Tu tiempo A sacar un auto Clase B Que realmente No vas a sacar En multijuador Y no te va a ayudar Tanto De lo que te ayudaría El Porsche Cayman Entonces Vamos a ver El otro escenario Desbloqueé Lo que es el Cayman En lo que es Este en el Grand Prix Solo tengo mínimo A dos estrellas Ahí ya puedes utilizar Tus recursos Para Este Tratar de llevar Lo que es el Cayman Digamos a lo que es Este Que será Cuatro estrellas Si es que lo tienes Desbloqueado O si lo quieres Este Maxear para desbloquearlo Porque no lo alcanzaste En el Grand Prix Pues lo desbloqueas Y ya tienes Digamos como que Chance Para dedicarle Lo que es un poquito De tiempo A lo que es El Cayman En caso Que tengas Lo que es El Páser de Temporada Entonces Desbloqueas Lo que es El Porsche O le subes Lo que es Una de las cuantas Estrellas Y luego Tratas De desbloquear Lo que es El Cayman Y si quieres Lo puedes subir A dos Tres estrellas Yo lo recomendaría Que lo saques Igual a cuatro estrellas Si es que dispones Del tiempo Para eso Pues si es necesario Tener lo que es El Páser de Temporada Y lo que es El Páser Eventos Diarios Pero pues Ya viéndolo Digamos así La solución La solución definitiva Céntrate más En el 718 Cayman Ok ya es suficiente Con esos dos vehículos Vamos a hablar acerca De lo que es El Grand Prix Del Ferrari 296 GTB Para ello Vamos a checar Lo que son las esarísticas Al máximo del vehículo Si es que no has jugado Lo que es el Multijugador 2 Porque en el Multijugador 2 Justamente ahorita Puedes jugar con este vehículo Al máximo Vean nada más Lo que son las esarísticas Velocidad clásima 341 Aceleración 81 Manejo 65 Y Nitro 52 Este vehículo Está ubicado como Rango alto En clase C Lo que significa Que es un Ray De clase C Así que Vamos a ver rápidamente Cuáles son los colores Que tiene lo que es Este vehículo Vemos que tiene lo que es El rojo Ferrari Son colores Que son Típicos de la marca De Ferrari Vamos a dejarlo En el color amarillo Yo siento que se ve Bastante bonito Vemos que a dos estrellas Puedes tener lo que es Color personalizado Y pues los vinidos Del Grand Prix Pues ya vemos aquí Que está lo que es Este hermoso vinido Del Grand Prix En el caso de que Pues llegues en lo que es En el grupo 1 O en el grupo 2 Y termines en el primer lugar Segundo lugar O tercer lugar Pues aquí tienes la oportunidad De sacar ese vinilo Pero ya Suficiente Vamos a conducirlo La verdad Como vehículo De rango alto De clase C Tiene muy buenas estadísticas Estamos hablando Que tiene lo que es Una velocidad máxima Bastante buena Lo que es una Adoración de nitro E aceptable Lo que es un manejo Igual aceptable Y lo que es Este Pues ay Dios mio Da tu vuelta Lo que es una aceleración Pues igual aceptable O sea Es un vehículo Que tiene estadísticas Realmente aceptables Así se puede decir O sea no digo Ay son las mejores estadísticas Del mundo Pero tampoco digo Que son las peores Digo son Y similares Con vehículos Que están a su mismo Como que a rango A ver ven Por aquí Impulso de nitro Así estamos viendo Cómo se conduce Tienes que tener mucho cuidado Cómo administras Lo que es el nitro Porque si utilizas Lo que es un impulso de nitro Pues se gasta Aquí sería digamos Más que nada Aprovechar lo que es La velocidad máxima Y dejar que el coche Se conduzca por si solo Más que utilizar Lo que es el nitro Para tener lo que es Un poquito extra de velocidad A ver impulso de nitro Ok Si la verdad Me está gustando Cómo se maneja Lo que es este vehículo Lo único que no me agradara Ahorita Es lo que es este Bueno un poquito Lo que es el manejo Pero más que nada Lo que es la duración de nitro Siento que la duración de nitro Está demasiado baja Pero pues igual Tiene lo que es Una velocidad en alta En lo que es este La clase C Entonces me imagino Que fue alguna manera Para balancear Lo que es este vehículo Digo Otro vehículo que tiene Lo que es las mismas estadísticas Prácticamente de esto Es el Bugatti V110 Tiene igual lo que es El Justaria 33 Este igual el Vencesar T O sea son vehículos Los que son de velocidad máxima Por lo que les tienen Recortado lo que es el nitro A ver vamos a probar ahorita Lo que es este Ferrari En lo que es Es en un mapa técnico Y yo digo que después De probarlo en el mapa técnico Sería lo justo Echarnos lo que es Una carrera ronda En el Grand Prix ¿Verdad? O sea para que igual Vean cuál es la ruta Más o menos Y cómo lo pueden pues Este optimizar Utilizar o O copiar Si es que lo ven A ver Vámonos aquí A lo que es tu vuelta Prepárate para lo que es Tu impulso de nitro Perfecto No hombre La verdad Se conduce bastante bien Mil veces mejor Que lo que es El Kepler Motion No tan bueno Como lo que A ver vamos a hacer La prueba aquí De la roca Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Ok No está para nada malo Que es su manejo tampoco Como estaba diciendo Mil veces mejor Que el Kepler Motion No tan bien Como lo que es El Porsche Pero ok Bastante aceptable Y bastante excelente Digo Es un auto de rango alto De la clase C Entonces me imagino Que sea de conducir De esa manera Lo interesante Es que pues está en Grand Prix Y pues prácticamente Puedes obtenerlo De una manera gratis Pero para que vean Ay Dios mío Da tu vuelta Para que vean Cómo se conduce Digamos al máximo En lo que es un mapa técnico Si es que no tan tan caro Manejarlo en lo que es Un mapa técnico En lo que es Pues ahorita En lo que es el motivador Pues bueno Ahorita tienes lo que es La opción de Pues probarlo ahorita Nuevamente se los tengo dicho Y pues observarlo En ese mismo momento A ver da tu vuelta A la tu vuelta No hombre Mil veces mejor Que los derrapes Del Kepler Motion Hombre Ya estoy ahorita Volviendo a recordar Lo que son Las porquerías vueltas Que me hice con el Kepler Motion A ver da aquí Lo que es tu vuelta Llega a lo que es la meta Y ahorita si Ya vamos a checar Lo que es La ruta del Grand Prix Ojo que yo igual Es la primera vez Que voy a competir En lo que es La ronda de clasificaciones De Grand Prix Pero ay Dios mío Estoy viendo Lo que son Las estadísticas Que horror Con ese Nitro Nombre 25 Siento que lo debo De mejorar Pero igual Una parte de mi Lo quiere conducir Así nada más Para ver que tan fuerte Se sufre Nombre Conducir en este Grand Prix Como lo dije Al principio De lo que es la temporada Va a estar muy difícil Por el hecho De que este vehículo No tiene nada de Nitro Ni tiene nada de manejo Solo tiene aceleración Y velocidad máxima Digamos a las estadísticas Una estrella Entonces Tienes que saber Cómo conducir este vehículo Sin volantearlo tanto Para que puedas aprovechar Al máximo La velocidad máxima Que tiene Y lograr tener Una ventaja Por sobre la competición A ver Vamos a echarnos aquí Lo que es nuestra partida Nada más para ver Cómo es el mapa Uy no hermano ¿Por qué tenía que ser en Osaka? En verdad querían hacer Sufrir a la comunidad Ok Vamos a ver Qué es lo que podemos hacer Aquí en este mapa Con un auto Que no tiene para nada De Nitro Ni nada de manejo Lo primero que diría Que harías Es dar lo que es Ese salto en esa rampa Frenas Agarras esto Impulso de Nitro Ir de todo derecho Montar lo que es esta pared Porque recuerda Yo creo que Aquí debe de ser Digamos Full montada de pared Porque como les Ya les dije Este vehículo No tiene para nada De derrape Entonces si vas a sufrir Demasiado en lo que son Algunas curvas No algunas Toda las curvas Dios mío Da tu vuelta Ok Permanecer más tiempo En el aire Que cualquier otra cosa Ok Da aquí lo que es tu vuelta Vamos a irnos aquí Haz lo que es un derrape Frena Prepárate por aquí Coloca tu impulso Agarrar nuevamente Lo que es la velocidad máxima Y dejarte ir Simplemente por Lo que es la velocidad máxima Vamos a dar aquí Lo que es una vuelta Perfecto Aquí yo digo que es montar Lo que es la pared No hombre Para que no sigas perdiendo Lo que es velocidad Ok Sigues montando Lo que es la pared No aprietas nada Dejas que solito El vehículo avance Igual aquí No utilices lo que es nitro Y nada de eso Aquí vamos a dar Lo que es una fuerte volanteada Prepárate con lo que es El impulso nitro Da lo que es tu salto Cancela Impulso azul Para pasar por esta parte Para que no pierdas Tanta velocidad Ok Ok Lo estamos haciendo bastante bien A ver 360 por acá A ver si es que seguimos Ay Dios mío Ya lo acabo de regar A ver ven de por aquí Da lo que es su vuelta Prepárate Prepárate Tenemos que salir aquí Con impulso Ay Dios mío Lo acabo de regar Bien horrible No pasa nada Ey Pero creo que si vamos a hacer Lo que es un tiempo Pero saben que No voy a cruzar Lo que es la meta Por el hecho que Aún quiero hacer Lo que son mis cálculos Para digamos Crear en lo que es El grupo 2 Por el hecho que No quiero tanto invertir En lo que son tokens A lo que es este vehículo Entonces este Si busco lo que es De alguna manera Para sacar lo que es el vinilo Pues a todo dar Pero ey Al menos ya vimos ¿Cuál es la ruta del Grand Prix? Si yo digo que es lo justo Que ahorita chequemos Lo que es Cómo se comporta este vehículo El multijor El vehículo al máximo ahorita Entonces sería desperdicio No sacar el multijugador ¿Verdad? A ver Uh Bueno saca Perfecto A ver Vámonos por aquí Aquí ya tenemos Lo que es un poquito más de Como estamos manejando Lo que es el vehículo al máximo Pues ya tenemos Lo que es el nitro Ya tenemos lo que es el manejo A ver Vente por aquí Impulso el nitro A ver si es que logramos Igual tener lo que es Una ventaja En lo que es esta carrera Porque pues este auto No es 100% técnico Por lo que va a estar interesante Ver cómo se comporta En lo que es este mapa Pero ahorita que estamos viendo Se comporta bastante bien Digo Impulso el nitro Monta lo que es la desgraciada pared Ok Impulso Impulso Ahorita si Impulso hermoso Hombre La verdad Si se deja Si se deja mar Lo que es el vehículo La verdad Me encanta Cómo se está conduciendo Digamos No es la mejor conducción Del mundo Pero gay Si se deja querer Se deja merecer Ay Dios mío Da tu vuelta Ok Impulso el nitro Seguir avanzando A ver si es que igual No perdemos tanta velocidad Por acá Hombre Ay estoy yo rompiendo Mi propia regla De no utilizar el vehículo Con lo que es Todo el control y el nitro A ver Vuelta 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 Preparate Impulso el nitro Y ahorita si Línea recta Para llegar a lo que es La grandiosa meta Hombre La verdad Si se conduce Bastante bien al máximo Ay Pero una parte de mi Igual no la quiere maxear Por el hecho que quiero ahorrar Lo que son mis fichas Para algún evento Igual a futuro Pero bueno Al menos ya vimos Cómo se conduce ahorita El multijoder Vámonos a la siguiente carrera A ver Vámonos en esta hermosa carrera Que es un mapa de velocidad Máximo Ok Vamos a ver si podemos aprovechar Lo que es la aceleración Puerca ahorita al inicio A ver Haciendo lo que es el truco Aquí de velocidad Que es impulso Freno Y ya con eso Vamos a adelantar a todos Si Ja 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 Que hermoso A ver dale aquí Lo que es tu vuelta Ok Recuerda Aprovecha lo que es La velocidad máxima No gustes tanto Lo que es el nitro Nada más para lo que son Algunas curvas Y en este caso Pues vámonos Todo derecho Porque recuerden Que este vehículo igual Como tiene lo que es Buena aceleración Entonces no es tan necesario Esperar digamos A lo que es un impulso De nitro Como para aprovechar Digamos ahí Lo que es un salto A ver vuelta 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 Ay dios mio Lo acabo de regar horrible No pasa nada Vente por aquí Hermoso impulso Ok Recuerda aquí cancelar Vamos a esperar A lo que es esta curva Vuelta hermosa Salir con el impulso Recuperando lo que es Nuestra velocidad Que hermoso A ver vuelta por aquí Prepárate Impulso de nitro A rayos Nos salimos con el impulso Pero igual No pasa nada Nada más ser tranquilos Aquí con el volante 360 aquí Seguimos hacia adelante Mis hermosos corredores A ver Hombre Ya no veo a nadie Tras en el minimapa Eso es bueno A ver vente por aquí Impulso de nitro Perfecto Vuelta 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 Todo esto Nos está mostrando Cómo se comporta Lo que es este vehículo Y pues bueno Lo que te espera Realmente lo que es Alguna carrera de multijugador ¿Verdad? A ver vuelta 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 Prepárate para lo que es El hermoso salto Impulso de nitro Ok Cancelar Vuelta con el impulso Naranja Y ahorita sí A llegar a lo que es La hermosa meta A ver Vámonos aquí En lo que es Esta hermosa carrera Ya ni conté Cuántas gasolinas Me quedan Creo que es la última A ver vente por aquí Impulso de nitro A lo que es Tu hermosa vuelta Ok En las rampas Es donde obtienes La mayor Ay por Dios ¿Por qué no dejé Errapar ahí? Bueno no importa Como estaba diciendo En las rampas Es donde obtienes La mayor ventaja Con este vehículo Por el hecho Que tiene lo que es Una aceleración Bastante cochina Entonces Eso significa Que vas a llegar A lo que es Tranquila Perfecto Eso sí Aún no sé Ay Dios mío Cómo dar Digamos lo que es Cuándo dar Lo que es un 360 Y cuándo digamos Como que salir Nada más con el impulso Normal Porque aún digamos No he hecho Lo que son los cálculos Con su velocidad máxima Ah pero bueno Eso Mientras más lo conduzcamos Más lo vamos a aprender ¿Verdad? A ver vuelta por aquí Preparate impulso Este naranja Perfecto Vuelta 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 Eso sí La verdad Como ya los dije En las carreras anteriores Si se deja conducir Este vehículo Se siente muy bien Manejarlo No sé qué tan bueno Vaya a ser Digamos para aquellas personas Con Toast Drive Por el hecho de que Igual de este Aunque tiene lo que es Muy buena velocidad Este muy buena velocidad Digamos derrapando Pues igual no tiene Lo que es el mejor Nito del mundo Pero igual tiene lo que es Una este De aceleración Bastante puerca Entonces siento que es Un auto bastante balanceado O sea no es Rey, rey, rey De clase C Pero sí un auto Bastante balanceado Que la verdad Sí tiene el derecho De estar en el rango En el que está A ver vámonos por aquí 360 de la victoria Ay que hermoso Ah ok Nos queda una gasolina ¿Saben qué? Vamos a aprovecharla Ay otra vez en este mapa Y solo uno Bueno no pasa nada Vamos a echarnos aquí Lo que es nuestra carrera Para ver que también Nos va a haber Vuelta, 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 vuelta Vuelta, vuelta Prepárate Ah, debemos utilizar Lo que es el impulso de nitro Yo digo que sí Vente por aquí Hermoso impulso de nitro Esta cosa ni siquiera Me he fijado Si es que tiene Lo que es este En derribos Ay por Dios ¿Por qué no dejaste De dar vueltas Porquería? Bueno no pasa nada Ah me pregunto Si esta cosa tendrá Digamos este Lo que es el moro rebufo O sea no el moro rebufo El moro fantasma activado Estaría interesante Pues nada más Para checar Si es que podemos ver Derribar a ese vehículo Que está por ahí A ver impulso de nitro Ok agarra aquí Lo que es tu impulso Perfecto Ay no Ok es moro fantasma Entonces no hay ningún problema Vente por aquí Da lo que es tu vuelta Impulso azul Perfecto Vuelta 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 tranquila Vuelta tranquila 300 de cento hermoso Perfecto Ah Aquí vamonos aquí Con lo que es el impulso normal Sin 360 Para aprovechar igual Lo que es la aceleración Que tiene este vehículo Pero no hermano Que mal estamos conduciendo ahorita A ver vente por aquí Prepárate impulso de nitro No hermano Lo que es la primera vuelta Eso si nos arruinó Pero bien terrible A ver vuelta por aquí Prepárate aquí Con lo que es el hermoso impulso azul No hermano Dar lo que es esa vuelta Nos arruinó al principio Nos arruinó bien feo Al principio Pero saben que No pasa nada Al menos llegamos A lo que es la grandiosa meta Pero si mis hermosos corredores Ya vimos como se comporta Lo que es este vehículo Ya checamos igual Lo que son los dos vehículos de casa Ya analizamos cada uno De esos vehículos Yo creo que con eso Podemos decir que Realmente ya hicimos bastante En este video Así que Mis hermosos corredores Yo con eso Le vamos a dejar A este grandioso video No olviden suscribirse Para más contenidos De videojuegos en español Si te gustó este video Regálame un like Si no te gustó Pues dale lo que es un dislike Cualquier cosa Que quieras hablar conmigo Lo podemos discutir En el Discord Que voy a dejar Lo que es la liga Allá abajo en la descripción Y ahorita si Mis hermosos corredores Ya sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!